... ...hace 20 años en Ávila, seis ciudades constituyeron... ...el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...en la actualidad lo componen 13... ...y todos sus representantes se han unido en su vigésimo aniversario... ...en esa misma ciudad, para reafirmar su compromiso fundacional... ...en un manifiesto. Nuestro primer objetivo sigue siendo la protección y defensa del patrimonio... ...pero en la situación internacional que hoy nos encontramos... ...debemos actuar sobre la mejora de los contenidos funcionales... ...y sociales del centro histórico... ...haciendo que estos sean el revulsivo de crecimiento que necesitamos... ...en síntesis, no queremos ciudades que sean parques temáticos... ...queremos ciudades, es decir, queremos ciudadanos... ...sólo con la vida y el uso de las ciudades... ...se mantiene ésta de manera óptima". La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presidido este acto... ...donde además ha querido reconocer la responsabilidad... ...de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que reconocimiento también del valor universal y excepcional... ...de estos conjuntos históricos españoles... ...que buscan además la promoción inteligente del atractivo que suscitan... ...y manifiesta a sí mismo, en muchos casos, la clarividencia... ...y la responsabilidad institucional y política de sus ayuntamientos... ...y por ende de sus alcaldes a lo largo de estos 20 años. Una conmemoración en la que se han comprometido a seguir impulsando las medidas... ...para la difusión del patrimonio cultural.